que paso madre mía hostia y pana what the fuck a racines coño es que no estaba leyendo el chat tío que te ha cambiado tu hermano el nombre de la cuenta eso te ha regado una buena hostia no por favor no pasa nadie porque no me da cuenta ya ves tú con dos meses y la vuelves a cambiar tío si total es un nombre tampoco pasa mucho voy a empezar a iniciar esto el nba y voy a cerrar esto por acá te imaginas que ahora le coge y le revienta la cabeza a ostias por cambiar el nombre tío se ve como como con la no la cámara parezco tonto haciendo así hostia el a finales estoy nervioso no estoy nervioso soy como como quien tío como quien puede ser yo que se el mando armando armando chavales que tengo un cable más pequeño que podría comprarme uno por favor por favor 10 tiros de campo al contraataque me da a mi no me da a mi que no que no me voy a comprar un un cable la verdad tío tiene que ser es muy raro esto porque no he puesto el juego verdad madre mía soy un puto genio pum como si fuese complicado hacer eso como si fuese difícil hacer eso tío me cago en la puta ay madre mía que tonto soy a veces yo creo pero oye lo importante es que yo me lo paso bien y ya está que lo que lo que iba a decir que es algo tan raro tío lo de hacer el streaming porque tú estás hablando a a que a nadie yo ya hablaba conmigo mismo de antes entonces para mi es como nada pero a que coño le estás hablando a un móvil puesto a un móvil pegado en la pared le estoy hablando eh quiero pensar que no pero bueno si es así pues mira pues aquí estoy hablando a los móviles en la pared y que llámame loco si tú no lo haces tú te lo pierdes que digo tío yo que sé ya ya estoy delirando tío me han dado unas nike pero bueno en verdad me las puedo comprar ¿no? soy de nike en perezclas que llevo están tan guapas que que sudando no venga no tira uy estoy tontito eh ahora mismo yo creo que domino en el parque con 90 de media el puto helicóptero tío es que no entiendo este helicóptero además ¿qué coño es? ¿dónde está? alguna vez lo he visto como soltando a gente pero me gana me los 500 dólares seguro se iba a decir pero WC venga no le encaja nada la voz a mi tío thanks bro yeah yeah tiene la voz súper aguda es un tío de 2 metros 13 tío el pavo este con la voz más aguda que yo ah pues 39 con 6 puntos por partido o sea me comes la polla Lebron James me comes la polla ¿dónde está el gran Lebron? con 7 con 6 ¿que me estoy llevando yo todos los tiros? vamos a ver eso 27 tiros de campo por partido 28 casi y meto 16 a ver que está bien ¿sabes? que es casi un 60% pero Lebron y Anthony Davis me comen la polla me voy a ver de este equipo que soy malísimo no estés a mi altura 12-0 cuidado con eso cuidado con eso que no hemos perdido en un partido esta es la máxima dificultad o sea yo ya no puedo hacer nada yo no puedo hacer nada para subir esto si si esto es un 4-0 que espero que no yo no lo puedo hacer nada tío yo que sé eso que sé hermano me voy a poner esto así aunque parezca gilipollas más de lo que lo soy esto sí eso uff no sé creo que me voy a quitar me encanta la gente que hace bueno la gente que hace en el parque las movidas estas de toma a Liu no espérate que a Liu por aquí yo por aquí yo por la espalda y luego la remata a otro a finales sabemos lo que tenemos que hacer pues no sé yo soy un rookie tío que estoy promediando casi 40 puntos por partido yo que sé si sé lo que tengo que hacer o no pues yo creo que sí ¿no? bueno esa es la mentalidad tío decir que los rivales son una puta mierda igual la mentalidad es crecierte tú ¿no? no dejar a los rivales abajo digo yo que no soy yo un inspirador aquí pero pero no sé me molaría una prórroga tío lo que pasa es que tampoco tengo un tío que sea capaz de meter el último tiro es que 39 puntos por partido 4 4 4 tapones 1 con 2 robos hasta luego tío si tú 33 me comes los huevos me comen los huevos esos 33 estoy falton oye estoy falton me voy a ver agua me voy a estar aquí alardeo que no tengo vamos dale niño como alardeo ¿has visto? te saludo tío es que yo creo que mi jugador es un poquito tímido yo creo que mi jugador es un poquito tímido y entonces esta mía no tú que que lento he saltado tío así como que bien tener cámara ¿no? tenía cámara ya la última vez que hice el no me acuerdo creo que sí ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿tande Jordan? siempre les pregunto esto ya le estoy comiendo la moral desde el principio hombre si me dejas ir bien solo pues no la mete porque es malísimo es malísimo mírame espérate rondo espérate oh bueno bueno podría haber sido peor cuidado con Allen cuidado con Allen cuidado con Allen como no tenga que cubrir Waiters Allen lo llevamos clarito uy que bien cubierto uff mírame Durán cómeme los huevos tío vale bien 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 ahora hay que apoyar a Anthony Davis que meta sus puntos y yo que sé tío que ganemos los partidos un 4-0 sería muy fácil ¿no? sería como 4-0 han fallado ya un 4-0 sería como ¿estos son las finales? ¿un 4-0? no un 4-1 bueno es que entro como un puto camión como un puto camión entro aquí estoy arribísima tío parece que me he tomado algo pero no ay que cabrón no lo metes ni de coña el trastocking está funcionando hostia tres rebotes mírame oh uy se ha comido el amaguito ese tomalo el primero no tengo una mierda tiros libres pero casi o sea fallo mucho menos de lo que debería fallar fallo muchísimo menos no sé si es que tengo cogida la mecánica o algo pero soy el puto este directo me tengo que venir arriba porque si no yo que sé son las finales tío hay que estar un poquito arriba es suficiente que no puedo gritar mucho pero cabrón me meto me meto me meto que bonito he puesto el huevo verdad espérate hostia si cuando yo digo que soy gilipollas no lo digo por nada yo no lo digo por nada de verdad es que soy gilipollas hermano es que soy gilipollas vale esto no lo ha visto nadie volvemos a empezar al menos estaba mi cara tío yo que sé al menos había algo ahora si se ve ahora si se ve por favor me encanta cuando me pasan estas cosas porque soy de verdad gilipollas me ha durado ahora lo metes es que merecemos perder este partido solo por por tonto solo por tonto por no perder el juego por gilipollas tío vale venga come aquí un bloqueito máquina mira esto la emoción que vas a hacer Irving escucha te la vas a picar porque ya sabemos que eso no funciona tú no eres yo mientras que sigan fallando tantos triples es que no nos van a hacer ni daño no sé pensaba que me iba a llevar de otro rebote sabía que iba a fallar ese tiro pero solito solito lo has dejado 5 rebotes me meto vale vale bien 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 la jugada no falla la jugada no falla podrán fallar otras cosas pero la jugada nunca eso no tío le estás dejando solo cabrón le estás dejando solísimo menos mal que es el peor tirador del mundo ah que mal que tonto porque pido eso si hubiese hecho el robo ahí al menos pero nada uy escucha no te lo hace Davis claro que no no se me queda esa puta canción pegadísima pero solo esa parte porque es lo que me pasa con las canciones que se me queda 5 palabras se me queda 5 palabras tío que bien hablo la verdad se me quedan 5 palabras uff 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 a donde ibas Irving a donde puto ibas chaval uff que mal bueno una se tiene que fallar llevo un 56% yo creo que la insignia de cazador de rebotes al máximo se nota demasiado pam venga para adentro si no me defendéis esto va a seguir así así y así y tú todo el rato así me da el balón madre mía que bueno es bueno una asistencia para hacer una asistencia por el partido no está mal 14.7 rebotes una asistencia y un robo en cuanto en cuanto tiempo porque no llevo una mierda tío Hernán Gómez joder otro rebote espérate que me va todo el récord de rebotes en un partido de playoff no me he flipado ni nada que serán 50 de Will Chamberlain un cabrón que tiene todos los putos récords venga hombre come mi lab tú has visto como ha entrado hijo de puta vale 15 20 y vamos 31 47 es que no es normal de verdad vamos a confiar que este es un partido en 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 Los Ángeles oh eso por fliparme y por creerme que soy eh ojo aquí mola yugón que duro ese tiro madre mía Anthony David deja algo para los demás 14 9 rebotes 9 rebotes que no me están retando los comentaristas están diciendo que no voy a ser capaz de mantener el mismo nivel que tuve en el otro partido pero es que escucha llevo un nivel mucho más alto dame el balón wow oh bonus venga pues si falle del primero prefiero que falle del segundo tiba si me llevo el rebote porque soy una rata que busca estadísticas por encima de de partidos pero como ganamos los partidos pum venga la jugadita por aquí no por ahí es que escucha es que no tienes ninguna creo que me puedo callar cada vez que hablo tío sube el puto pan es increíble oh ojo algún día me trae un triple tío venga hermano al 7% vale venga voy para adentro voy para adentro al final solo meto los de dentro así que y a veces ni eso así ah es que vamos ganando de mucho aquí no hay no hay desafío sabes no hay desafío soy como como Jordan necesito un desafío sin desafío yo no hago nada yo que que hace donde se va me acaban de regalar el balón literal que me acaban de regalar el balón bueno as as we've got closer to have time their style has become more and more physical on the night he's gone two for two with a strike you guys remember that this is a young man che who was willing to take a rather big stand in college actually sat out of tournament game he was protesting the treatment of a teammate Tómalo, está hablando ahí de la historia un poquito de Che De cómo se anteponen a los rivales O sea, a los rivales En la universidad, cómo se antepuso al director, creo, ¿no? Qué bonito Uy, cómo te lo ha hecho, por un lado, por otro Eso, ahí cómo se antepuso Sí, que ya todo el mundo sabe la historia de Che en este juego Puta madre, que si no te la sabe ya, pues oye, llegas un poquito tarde Cuidado con Durant, cuidado con Durant, que sé que no puede hacer el lío Aunque bueno, qué lío nos va a hacer, como no empieza a meter puntos por un puto tubo Qué tontería, es que eso es mal Esos comentarios están un poquito mal Uy, qué cabrón Qué cabrón, tío Ya estoy como, sí, soy bueno, ¿verdad? MVP de las finales Probablemente Así es como está mi tío Y ahora sigue aquí quieto como Tío, déjame darle a la X, por favor, para saltar Ah, vale, coño, que me quiere hablar el pesado este No pueden pararme, no pueden Tengo que continuar con este nivel de agresividad, venga Está por ahora siendo demasiado fácil Las finales Diez rebotes Veintiún puntos Muchos jugadores matarían por tener esas estadísticas Me voy por aquí, me voy por aquí Por aquí, por aquí Me abro Entro Le meto un poquito de cuerpo porque soy Ahí ves, tío Un machacar como el puto Sakil O'Neil Claro Que igual Me estoy viniendo yo arriba, ¿sabes? Uah, qué cabrón Coño, quiero un tapón Es que no me pueden cubrir O sea, yo le hago esto y no Son incapaces de cubrirlo Entonces voy a dejar de hacerlo un poco Si nos vemos en apuros Se usa la jugada chetada Si no nos vemos en apuros Esto se mantiene como esto Tío, escucha Es que no puede ser que eso sea un 10% de cubrir Que es que te estoy reventando, hermano Claro, que es que si me pico esos tiros Voy a fallar 3 de cada 4 Por no decir más No me está gustando Como he estado jugando ahora Voy a empezar a hacer bloqueos Yo que sé, a jugar más en equipo Qué bien, Lebron Joder, cómo me has visto Ahí Ahí las cosas como son Te aplaudo, tío Wow, what a pass Es que no pueden pasar a través de mí Antes he hablado y me la he comido Pero no pueden Error defensivo Pero si le tenía la mano en la cara Pican roll, pican roll Pican roll, coño Nada, di que si entra Con tu mano mala que es la izquierda Tú entra a ver qué tal Es que no entiendo por qué mi tío Llega y dice Ah, mira, voy a entrar con mi mano izquierda Que es mi mano mala Y dónde está el rival ¿Está el rival aquí? ¿Aquí? Pues yo entro por aquí Claro, luego Te taponen O sea, te hacen bien un Yo qué sé lo que digo, tío Si es que vaya paliza que le estamos dando Anda No me parece ni justo No me parece ni justo Esta paliza Esta palícula Ah, cuánto 10 12 de 23 Un poquito mejor de 50% Pero Pero por poco Ni de coña Coño, por fin Qué bien, qué bien Caruso Qué bien 29 puntos, 11 rebotes Habiendo tenido 9 en el primer cuarto Me esperaba más Bueno, oye Con tal de tener buenos rebotes Me dedico en un canto en los dientes Bullock ¿Qué tengo, tío? ¿Davis? ¿A quién está cubriendo? 3 en ataque Vamos Pensaba que me estaban pitando a mí algo Porque tiendo a hacer 5 en defensa La he pillado ahí y he dicho Mi momento Mi momento Esta es la mía Ahí no entiendo lo que dice la afición, tío ¿Habéis visto ese robo? Yo Pensaba que era un tiro Pensaba que era un tiro Y digo Qué coño de forma es esa de tirar Vale, Lebron te la puse Y te la picas No ¿Qué haces, tío? Es que yo no sé cómo le hacen esa falta Yo no entiendo por qué le hacen esa falta De hecho Mira, no es mi equipo ¿Quién es ese? ¿Tú quién ha salido? Es que yo no le he visto yo en mi puta vida Estoy defendiendo como en el culo Menos mal que no están muy fuertes estos Porque si no No sé Bien, bien, bien Vale, vale Quería hacer el El hop Este Pero no Vale Ok Ok Guau Qué cabrón Cómo he entrado Cómo he entrado Me va a faltar, hermano Que acabas de salir Qué raro es, ¿no? ¿Es una persona real o es un...? O es uno de estos que hacen la máquina ¿Qué está haciendo, tío? ¿Cómo coño ha metido eso? Tal cual, o sea Como lo ha definido Es un tiro malo hasta que llega la... Hasta que entra por la red Kuruka ¿Pero con quién coño están jugando, Bullock? ¿Quiénes son estos, tío? Dinguidi es el único que me suena Nada, al final estadísticas buenas Pero no excelentes Sabe que no estamos... Uy, va, eh Qué ganchito Qué ganchito, niño El Skyhook Skyhook Con Jota Otro robo ¡Vamos! Qué potencia, madre mía Qué potencia muscular Es un puto bicho Es un toro mi personaje Saltado por si acaso No llevo ni un tapón, tío Esto me jode, eh Esto me jode mucho Es que mira, te pongo así los brazos Y estás que pasas, eh Bueno, pues igual sí Vale, hermanito, cámbiame ya Yo qué sé, tío Ya esto está ganado Venga, te voy a hacer Otra vez se ha picado Ya me la pico yo Es que... O... O la metes O haces una piedra Que no es ni medio normal Ya he hecho Una puta piedra Increíble Ahí va Tapón Yo creo que ha entrado el tapón, eh ¿Cuánto es? Al final Casi de 30 Pero vosotros llamáis finalistas No sé Vaya truño de equipo, tío Al final Iba a ser verdad Que eran una mierda de equipo Y había que decirlo Para arriba Creo que mejor defensa, ¿no? Es que está en Salón de la Fama Es que no hay una dificultad Por encima de esto, tío Y les hemos pegado una paliza Que entiendo que es nuestro equipo De verdad El mejor del mundo Pero... No sé, tío ¿Me ha permitido hacer eso? Nosotros gestionamos mejor la presión, chaval Claro que sí, coño Hemos jugado de puta madre Tú me... Me está mirando como La has liado mazo parada En el puto partido Y no he hecho nada, chaval A saludamos a unos aficionados ¿Qué pasa? ¿Me das a firmar una zapatilla 2K? ¿Pero quién te crees que soy? Es que no te las tendría ni que firmar Me das a zapatillas 2K grises Genéricas ¿Pero qué mierda es eso? Llevan mis zapatillas Que al menos tengo En fin Los aficionados de mierda que hay, tío Que me hacen firmar No quiero ni decirlo Me ponen negro Hostia, pues tengo cazador de rebotes Me voy a poner el de muelles en las piernas Así que está bastante bien para... Para azar a mucho Venga, segundo partido en Los Ángeles Eh... Ah, mira, tú No sabía que ponían aquí el... Este número Porque ponen el de... El de Sakhil ahí Y el 6 aquí de quién O sea, ponen siempre el 6 Excepto aquí que está el 23 de Lebron Y aquí el 34 de Sakhil Vamos a ir con este A ver qué tal Es que son las finales Parece que estos son... Un partido de... Yo qué sé, tío De... De pretemporada, macho Ganarles de 30 De contigo, yo me atrevo Yo no creo que nadie le deje a ese tío hablar No creo que nadie le deje hablar a ese tío Joder, qué cabrón Con ganarme los saltos, tío A ver si ponéis un poquito más de desafío Porque por ahora poquito Es que somos muy buenos, eh Tenemos un quinteto titular Un Big 3 Así hecho de la ganada ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Volves a hacer la misma de...? Volve a hacer la misma de salir por la izquierda, tío De salir por la puta izquierda Hermano Ahí ve Joder 37% Es eso ¿Va siendo hora de empezar a usar la jugada? No, porque el puto Anthony Davis ha decidido venir por ese lado Vale, vale Parece que se han puesto las pilas Bien, bien Un verde Bien, bien Bien, coño Hay que jugar bien la defensa Escucha, es que no le afecta No le afecta a este tío Lo de que tengas un tío al lado A la mayoría de gente le afecta Pero a Irving debe ser que... Oh, qué cabrón, tío No lo metas, eh Madre mía Como empiecen a jugar así nos van a dar pal puto pelo, eh Pero... Pero literal Joder Joder, ¿a qué hago tirando eso, tío? No lo metas Falta Y... Dos más uno Vale, vale Está bien, les estamos conteniendo un poquito más Estamos atacando mejor En la camiseta, eh ¡Ajá! No me fallece ese tiro libre, tío Es que, claro Ya he dicho yo Si se ponían en serio Si se ponían en serio Cuidado Porque tienen un equipazo Toma Venga, chavales Que estoy metiendo yo todos los puntos, coño Que volvemos a la misma de siempre Que soy un rookie Que vale que es el mejor rookie Que se ha visto en toda la historia Porque no ha habido ningún rookie Que haya ganado MVP Y... Eh, MVP de las finales Joder MVP de las finales Eso no existe Lo podría hacer yo Si ganamos esta No, 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 no Si es que se ve venir Si es que se ve venir Y saltos así Pues te va a hacer el puto El puto tapón, tío Igual que se ve venir Que yo voy a fallar eso, coño Joder, pero es que yo Yo no sé cómo tapar Un... Joder, tú Vaya paliza que nos están dando ahora Es que no sé cómo No mete eso ya Uh, me estoy desesperando 25% de tiro de campo Vaya vergüenza De 10, eh De 10 Venga Nos ponemos series Pero es que tú No sueltes el balón, máquina Salde ahí, salde ahí, salde Vale Pensaba que iban a evitar 5 segundos 16-5 Y... 30-29 No queríamos pelea Pues vamos a tener pelea de la buena Cuidado con si nos va Más de 4 partidos, eh Que es probabilísimo No se falles Vale Ni de coña Escucha, es que una cosa es que no... Que falle en todo Como han hecho en el primer partido Y otra cosa es que ahora no falle en nada Venga, coño Hostia Qué mal estoy jugando además Así empiezan a subir un poquito los porcentajes Me tiene que cubrir de Andre Jordan No... No Allen Porque Allen lo que es Es una puta bestia Igual que Durant, tío Es increíble Es increíble De 22 También te digo que yo no puedo hacer mucho en eso Yo puedo hacerte esto Entrar todo el rato puta ganasta Pero yo no te puedo cubrir a Durant Es que claro Mira quién le está cubriendo Quién eres El pavo este que ponen, ¿no? Que tiene menos media que... Que mi tío cuando empieza Vale, esta la va a fallar, eh Ya te lo digo yo No le haga la falta, coño No le haga la falta Falla el segundo Falla este, falla este, falla este, falla este No No lo falla Bien, bien Venga De 19 ¿Qué coño? Lebron También es mi culpa Pero cúbrete un poquito Cubre un poquito a tu tío Buah, cómo me he revuelto ahí Increíble Yo este partido yo creo que no lo puedo ganar solo Queda mucho tiempo de partido todavía Pero... Es que no se le puede parar No se le puede parar Lo que tenemos que hacer es no fallar Y hacer unas defensas buenas Bueno, empezamos mal Empezamos fallando Y haciendo defensa mal Perfecto Justo lo que yo he dicho Venga, coño Vaya puto mate que le he hecho ahí en toda la cara Voy a concentrar, eh Voy a concentrar Que podemos perder un partido Pero es que perder aquí la ventaja de campo Uff A mí no me gusta eso Bueno, al menos no le permito meter Y este tío tira muy mal los tiros libres Gracias Neto NBA por el follow, tío Está complicado el puto partido este Es que la jugada no falla, eh No falla Buenas tardes Uy, te acabo de contactar con la Federación Nacional de Bombas Núcleares Es una bomba que explote todo España o que explote toda Rusia Hombre, si tuviese que elegir Elegiría que no explotase Eres una rata Si lo hice por la jugada Te entiendo perfectamente Te entiendo perfectamente Porque Yo que quieres que haga, tío Lo único que sabe hacer es mi jugador No sabe hacer otra cosa Y defender Y estoy defendiendo como el culo Pues oye Mírame, mírame Tú es que este cabrón Ni un rebote me va a llevar, eh Ni un rebote Ok Dale, loco Es que no sé defender, tío Ni de coña metes eso Vale, vale Hombre, ya decía yo Ya decía yo que eso no podía ser, tío Vale, venga Bien, bien Ok Vale Hermano Que falta es esa Que falta es esa ¿Me explicas? Bueno, tío A la máquina Mira, hombre Falla alguna, coña Coña Pero hace a mí el rebote Mira, ya que vamos a perder, tío Engroso a mis putas estadísticas Ay Qué buena soy, tío A veces me asusto con lo bueno que soy Y digo ¿Seré tan bueno, tío? Soy tan bueno Venga, chaval Es que 64-39 Esto, vamos Podemos esperar que lo remonten los suplentes Porque Nosotros no vamos a remontar nada Venga Venga, coño Dale ahí Falta, falta Hombre Bien, bien, bien Se están poniendo nervioso Debe ser Que el ir 23 arriba Les está poniendo nervioso Venga Venga, quitando a Duran Esto le va a pasar factura No Uf Vale, yo creo que le puedo meter Es que es un hijo de puta Si lo veis Eres un hijo de puta Debe ser Debe ser Debe ser Nada Debe ser Dere ¿cierto? Z soup A floating Eres Debe ser Eres Tío, déjame No me ha dejado andar No me ha dejado andar Eso no ha sido mi culpa No ha sido mi culpa Perdóname ese parte Porque no me culpa La mentalidad de niño pequeño, tío Odio esa entrada a canasta Odio esa entrada a canasta mucho Porque la leja Vamos a tomar por culo, tío Buenísimo Vamos Venga Diría que se puede Pero es que Me da que no Bueno, a ver, no pasa nada, ¿eh? Borró ni cuenta nueva Ojo ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde coño va con ese pase, tío? Escuchad, es que no puede ser que metan todo No fallan nada Vale No, hombre, no Ay, que te quejas Que te quejas tanto Deja de quejarte Esto es un deporte Físico Hay que jugar bien la defensa, tío Pero es que Cubrir a Irving Debe ser que es lo más difícil del mundo Pero yo cuando juego Con mi modo carrera En mi jugador En mi jugador base Tío Le defiendo en todos los partidos Tan difícil no es, coño Buah Estoy jugando bien Lo malo es que estoy jugando bien En un ataque Es algo raro Pero, claro Venga, hombre ¿La picas o qué? Hostia, está esperando una señal del cielo, tío Para que le diga que se la pique Escucha muy pronto Atosigado al 100% Y lo mete Vale Ok No te la hace No te la hace, coño Me voy a reventar En este partido Me voy a reventar Bien Uh, qué duro ese Ese fallo ha sido muy duro 71-50 90-69, tío Nos han ido ganando de 20 todo el partido Si el primero ha sido un paseo para nosotros El segundo ha sido un paseo para ellos Pero total Toma Toma tapón Me chuleo ahora, ¿sabes? Me chuleo ahora que vamos perdiendo de 21 En fin La hipotenusa Es que este cabrón se la puede picar Uh, qué buena Buenísima, tío Así como hay que jugar a partir de ahora Bien Bien Mal Aunque sea esto va a subirnos un poquito a la moral De cara al partido de allí Pasa nada Si es que perder un partido es lo más normal Nos hubiese costado irnos Con cero Bueno Pues un 16-0 estaría bien Pero no pasa nada por no tenerlo Tío, escucha Me invitan todo 5 faltas personales llevo Toma Eso no es falta, ¿no? Eso no es falta Porque tú No te das pantalón No sé si dice eso Pero me da igual Dale, rózame el pantalón, ¿no? Tío, está solo Menos mal que es malo Bueno, un poco más y de ese pase mal ¿Quién está en el mismatch up este? Toma la de oro Yeah Cuidado, eh Cuidado que como se pongan tontos La conejada Ah ¿Para qué hago eso? ¿Para qué hago eso? ¿Para qué hago eso? De 17 A ver, nuestra palestra ha sido mayor Vamos a descaernos en eso Se tira la tía que estaba aquí del público Así, justo pita y hace Como, hostia No puede ser, que sorpresa Hemos perdido Después de ir perdiendo todo el partido Hemos perdido, no puede ser Dios mío 1-1 3 partidos por delante No pasa nada Viajamos a A Brooklyn No es un viaje corto No es un viaje corto Vamos a jugar con el normal Nos ha traído mala suerte la de otra camiseta Camiseta Hay que motivarse antes del partido Hay como Así me motivo yo, ¿sabes? Parece que me voy a Hacer el teleport de De Dragon Ball Me he molado un montón Cuando No sé en qué NBA era Que ponían como una Una cinemática De Y con un narrador que iba diciendo Como Perdieron el primer partido Pero En este buscan la venganza O cosas así, ¿sabes? Tío No puede ser que me haya robado ese salto Vale Nos ponemos serios Nos centramos Focus El primer punto muy importante Bien, bien, bien Bien hecha Bien hecha la falta, tío Porque me he perdido un poquito Este tío es malísimo Tirando tiros Bueno, no, en verdad Mejorado, ¿no? Había mejorado esta temporada Creo Pero antes era malísimo Tirando tiros libres Yo voy a hacer la jugada, tío Parale, parale, parale Bien Joder, tío Y no me decís ni uno bien, colega Ni un puto Ayúd Bien No es tan difícil, tío Joder, colega Es que son la polla Es que son la polla defensiva Es una polla en defensa, tío Y ahora este lo meterá en triple Porque, claro Ya muchas fallas seguidas Y no puede ser que falle tres seguidas Durán Eso no va en Durán Joder, colega ¿Ya empezamos otra vez? Venga, coño Es que no voy a parar yo a Irving Lo único que voy a hacer es Cargarme de putas faltas Bien Uy, qué malos son Qué malos, tío Venga, bien Que claro que si cada vez que salto Me tengo que enfrentar Al puto Jared Allen Lo llevo claro, eh Vale Venga Bien, bien Enorme Enorme esa defensa Se la ha hecho Joder, colega Si te la he hecho Es que no estaba ni cerca Cuando me ha defendido No estaba ni cerca No estaba ni cerca Tío Claro que Irving Le tenía que cubrir Lebron Que es diez veces más lento Primer problema Que a Durán le cubra Danny Green Ahora me va a coger el rebote Que malo Venga Claro, es que si meto yo solo Solo yo meto los puntos Igual tenemos un problemita Cuando me cambian Venga, adentro Solo podemos confiar En que fallen Esos puntos Que se están dejando Solos Este lo mete Porque es un genio Ni eso Davies Estás jugando Vamos Vergonzosamente mal Tío Vale Venga Vamos Vesos La ha roto, tío La ha roto Le acaba de romper el menisco Tómalo Tómalo Dos Dos seguidos, ¿no? Dos tapones Venga 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 El MVP No es MVP Por nada ¿Cuánto es? 7-11 Vamos a perder las finales, tío Porque los suplentes Son excesivamente malos Igual que en el primer partido Fueron la hostia No Lo que hago es a falta Vale, vale No hay que desesperarse Si, total Esto es de 10 Tampoco es tanto Todos son 5 posesiones Lo que hay que hacer es cubrir a este hijo de puta Y así No A este sí que lo haces bien los aliups, eh A este sí que lo haces bien Menos mal que vamos perdiendo y me da igual Que si no Te he echado Te cambio Joder, es que que sea capaz de entrar ahí entre 3 Y sacar una falta, tío A mí me parece vergonzoso Vergonzoso Bien Tío, no ¿Por qué la hago? Es que soy tonto No le meto, no le meto cuerpo Oh, qué buena Qué buena, qué buena Lebron, coño Qué buena, hostia Buenísima ¿Me la anda como asistencia? Ok Es que tengo la manía de entrar a robar Entrar a robar los balones No puedo evitarlo Qué buena Joder, es que qué cabrón Están poniendo los nervios, eh Venga Se ha comido mi primer salto Lo he echado totalmente a puesta Escucha, eres malísimo Anthony Davis Eres malísimo para tener Noventa y pico de media, tío ¿A dónde ha saltado? ¿A dónde ha saltado ese tío? Hola, tú Se ha ido a hacer daño Se ha ido a hacer daño Eso podía haber sido perfectamente una Una flagrante, tío Estoy jugando muy mal Vale Con mantenernos a 10 Podemos ir reduciendo a partir de ahí Que falle en ello Nosotros metemos Si la puta le sale Es que es muy alto, tío Es muy alto ese tío Que yo seré alto Y tendré buenas stats Pero es que este cabrón Tío, ¿dónde vas dejándole solo? Coño, ¿por qué? Va Venga No Mete cuerpito Vale, bien Falta en el tiro Bien Primero dentro Bien Bien Venga De 8 Y ahora nosotros tenemos la ventaja Poquito a poco, ¿eh? Vale, venga Si defendemos así Bien, 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 bien Duro, duro Mira, si echan a Davis Diría que mejor Pero no Porque no tenemos otro lado vivo Creo Kudma Y vamos Si tiene que ser Kudma El que El que defienda, tío Lo llevamos chungo Joder, ¿por qué hago eso, tío? ¿Por qué pido ese pase? Pararle, 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 pararle Bien Parate, para, tío ¿Dónde vas, librón? Al menos no me falles No me falles Bien Bien Venga, de 8 otra vez Ahora que no metan No le voy a hacer la falta, ¿eh? Vamos Vaya bestia No te la piques Venga, coño Tengo que estar yo aquí, hostia Tengo que estar yo aquí para Para que no nos toquen los huevos Ha fallado No sé ni cómo Pero vale Me vale Todo ahora mismo ¿Cómo me ha hecho ese robo? No la metas No la metas No la metas No la metas A 6 A 6 A 6 y con posición A ver si mete alguien Escucha, es exageradísimo este tío La cantidad 5 tapones al descanso 5 Que llevo yo 3 y ya estoy flipando Bueno, estamos a 6 De todas maneras Mucho mejor que en el anterior partido Mucho mejor que en el anterior partido Putos nets Sabía yo que iban a dar problemas Vale Bien Venga Dentro Tranquilo A 4 A 4 Que no se piquen ningún triple Que nosotros triplistas Buena, buena Vale, bien, bien Está bien defendido Está bien defendido Joder este Que cabrón Que cabrón Bien Corre Davis Corre, corre, corre Bien ¿A cuánto? A 4 Vale, vale, vale Esto se mantiene Esto se mantiene Es que no le voy a parar No le voy a parar No le voy a parar el cubrido En el medio Bien Vamos 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 coño No, no, no ¿Por qué voy? ¿Por qué voy? ¿Por qué voy? Vale, vale, vale A menos que se tengan que currar los tiros libres No sé por qué voy, tío Las putas manías que tengo de ser base 38,9 He bajado un poquito Un punto Vale Tengo que meterlos dos, tío Tengo que meterlos dos Impresionante Impresionante Es impresionante Los dos putos tíos que tienen ahí O sea, faltaría que hacerla Pero llevo cuatro Es increíble Los dos viegardos Que tienen Puesto de defensa, tío De Pivo de ala vivo Es increíble Porque Irving y Durant Tampoco es que estén haciendo mucho Dos A nueve Es que Mi tío es tonto ¿Quieres hacer el mate, tío? ¿Quieres hacer el puto mate? De verdad No La quinta Estoy aún a irme a tomar por culo Y sería el segundo partido consecutivo Cámbiame, sí 46,53 Escucha, pero cómo se puede ser tan malo Quien lleva tan Quien lleva tan mal O sea, de lo suyo Irving Soy el único que está en positivo Menos 20, tío Joder, chaval Pues nada Para el próximo partido lo dejamos Porque Toma Es impresionante este equipo Es impresionante este equipo Menos mal que he empezado diciendo No, si es que tenemos un equipazo Me voy a ir Me voy a ir porque somos demasiado buenos Es que en 5 minutos remontar 20 Ya lo tenemos que hacer bien Ya lo tenemos que hacer bien No, no, no No creo que fallece eso Lebron O sea, no me creo que fallece Y que él meta eso Venga, tío Es que es imposible remontarle a estos tíos 20 Y nos ha costado remontarle 8 No, ni eso 6 puntos Nos ha costado remontarles Un cuarto entero Luego llegan los suplentes Y a tomar por culo todo, tío Sácame más tiempo de entrenador Porque debe ser la única manera de Es impresionante ¿Cuántas lleva? Y solo lleva una falta Con la cantidad de tapones que lleva el cabrón Joder, la falta Yo creo que nosotros metemos triples menos dos Metemos una mierda de triples Toma por culo Expulsa otra vez Me están sacando de... Vamos De 20, tío, otra vez De 20 puntos, tú Vamos a perder las finales Contra los putos nets Que solo tienen Bueno, es que iba a decir Que solo tienen dos jugadores Bueno, pero es que Los putos vivos Que tienen No son ni medio normal Hacen más tapones Que yo en 5 partidos Y eso quiera que no Se nota Que me subo, tío Me voy a subir el tiro libre Me voy a subir el tiro libre Porque me veo flojísimo Igual la defensa interior Me la podía haber subido Pero ya es tarde Eh... ¿Cómo vamos? Uno, dos, ¿no? Segundo partido en... En Brooklyn Como perdamos este Yo creo que podemos ir casi diciendo adiós Obviamente, ¿no? Si es un 3-1 ¿Qué me quieres decir, Calo? ¿Nada? Vale Esta mítica Sí, te entiendo Si es que mis compañeros son malísimos Si no es mi culpa Bueno, que me expulsen en dos partidos seguidos Igual sí Voy a dejar de ir a por el robo ¿Vale? Porque me hago 3 faltas Por partido intentando robar Cuando obviamente Pues no es lo que yo tendría que hacer Además Si no la robo Se la pasa A... O hago falta O se la pasa a mi... Al que yo estoy cubriendo el alio O sea que me da exactamente lo mismo Vamos a ver si gano una No No gano un puto salto Me voy a concentrar al máximo en defensa Me voy a concentrar como un cabrón Bien No Mal Bien La defensa bien No te piques eso No te piques Menos mal que está Anthony Davis ahí Porque vamos Vamos Lebron Te mato Empezamos ganando Eso siempre está bien ¿Cómo puede ser que les hemos ganado el primer partido de 30? Y de repente se han puesto las pilas Pero vamos Exageradísimo Vale, le hemos parado Le hemos parado Es que Irving Es un hijo de puta Comió con las faltas tío Joder, con las faltitas Con nervioso y desactivo el mando A ver si ya lo ha jugado Me mata cuando no hace el mate Ojalá tener unas risas enlatadas Para hacer eso Pero Que quede mejor Que quede más pena Tómalo Y me llevo el puto El rebote Coño Pícatela, pícatela, pícatela Por fin Por fin Por fin Me haces uno bien Coño Hostia Le ha costado Al Lebron Venga Es que voy a ser lo más físico Que has visto en tu vida Bueno pues Si tenemos a Rondo Que no sabe defender De base Pues Venga La puta jugada Es que voy a ser lo más guarro Tío Quiero ganar Quiero ganarles A estos cabrones Mira que lo he dicho Que no lo iba a hacer Pero oye Ha salido bien Me estoy ahora mismo Desahogando De los putos partidos Que hemos jugado Joder No No le voy a robar No le voy a robar Me ha tentado Venga Me ha tentado No voy a engañar Es que que cabrón tío Este tío hace que no falla Esa jugada Mira voy a ser el más perro De vamos De la NBA Haciendo el Fuera dentro Es que no puedes Yo no puedo defender eso No me de ese error defensivo Porque yo salto ¿Y qué le hago? ¿Y qué le hago si salto? No lo mete No lo mete No lo mete Toma Yo también te puedo hacer Alux en tu puta cara Coño No, no, no Robar, no Robar Que no hacemos faltas Vale, bien, bien, bien Está bien defendido Bien, bien Pensaba que me habían pitado falta No sé por qué No he leído ahí abajo Y digo Me han pitado falta Toma Durán Tómalo Tómalo Toma equipo 16 puntos de los 18 Y mi equipo llevo Como me cambian Y empezamos a perder Me mato Ese No sé cómo falló Ese tiro Este es el partido De mierda Joder, tío Lo de Desconectar el cable Bien, bien, bien Bien No hacemos el robo No hacemos el robo Aguantamos a Irving Me cambian, ¿vale? Bueno, ya he visto Una remontada Bastante potente Vale, 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 vale Parece que hay que dejarle ganando Para que sigan ganando Y si vas perdiendo Pues pierden de más Es impresionante Así funcionan los suplentes Ah Lo va a meter 10, vale ¿Qué haces tú? ¿Por qué no me ha tirado? ¿Tú qué dices? He sueltado el cuadro Hace 10 años Qué falso, tío Qué falso ese tiro Deja de tirar un pelín más solo Que es que le estaba soplando un poco Joder, macho Eso voy a hacer cosas a mates A base de mates Y mates Por lo hago llevo un Un 82% de tiro de campo Lo que no sé es cómo he fallado tanto Si lo único que hago es... Bien, enorme, enorme Vale, vale Un poquito de calma A ver, yo no me puedo enfrentar a este Porque obviamente pues en defensa Al parecer es el puto amo Hombre, no Como te quita ese rebote Me quejo yo Sabes que falla el tiro Así es ¿Dónde está la falta, tío? De verdad Hay cosas ya que me sorprenden, eh Hay cosas que me sorprenden No sé por qué me coño me dan el balón a mí, tío La piedra La puta piedra que me danza Es que hace rondo defendiendo a eso Ya te puedes cambiar a Anthony Davis Esto lo odio de la defensa esta de la IA Que no se cambien Oh, qué bien, qué bien Venga, de 5, eh De 5 vamos ganando También te digo Como hemos perdido una ventaja que teníamos bastante grande Bien Bien Venga Vamos Hostia, es que lo de saltar por encima de la gente Siendo de Andre Jordan Eso está rotísimo, eh Yo es que salto esto Eso es lo que salta a mi personaje Ya llevo más puntos que en el partido anterior Me quita el rebote, tío Pero cuánto salta de Andre Jordan ¿Cuánto mido yo, por favor? 2-13, ¿vale? Bueno, que sea Gibson El que más puntos lleva del otro equipo Y aún así vayamos como estamos 2-11 Bueno, pues pensaba que Que le sacaba yo más ¿Y el otro? 2-11 también Parece mucho más alto También me igual por el Por el afro Digo yo Pam, 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 pam Tómalo, tómalo, Ale Un poquito de polla Cabrón Tengo todo el calor ahora 26% Ah Que no sabía que tener un tío de 2-13 En tu cara No era cubrir Que guarra está jugada, tío Que guarra Es que se va a picar eso Es que lo sabemos que se lo va a picar Y lo va a meter porque es Es sin sentido Es un sin sentido Yo voy a seguir haciendo mi puta jugada Ahora no ha salido Me lo pegué a dar picada Igual no Igual no tenía que haberlo hecho Bien, ha fallado Ha fallado por fin Aleluya Ha fallado un mate de esos Joder 70% Bueno, habrá jugado muy pocos partidos Pero hostia 70% Con haber jugado Yo que sé Tres partidos Ya está bastante bien Me parece vergonzoso Que se acaba de quitarme el puto Vergonzoso Bien Bien, Davis Bien Está diciendo que Anthony Davis es el mejor El mejor anotador interior Pues igual estoy yo ahí, ¿no? Lo ha hecho perfecto, tío Qué bonita Me jode reconocerlo Pero vamos Es increíble Esa sí que ha sido bonita Esa sí que ha sido bonita Escucha con las faltitas Toca el balón No toques a la mano, coño Vale, bien Falla una Perfecto Venga 52-44 63-53 De puta madre De putísima madre Venga, venga, venga Lebron Bien Mal Anthony Pensaba que le ibas a fallar, tío Pensaba que te había olvidado Tonto Dos, uno El rebotido Escucháis, he saltado en ese mate, eh Hostia En esa liupe sí que he saltado Me cago, eh ¿Para una vez que salto? Terrible, terrible, terrible Rondo es incapaz de cubrir al puto Irving Pero incapaz, eh Bien Bien Es que vamos 2-1, eh Que esto no No nos hemos enfrentado todavía A ir perdiendo en playoff Bueno, pues Perfecto Mira, me da igual ahora mismo hacer asistencias, eh Me da exactamente lo mismo Vale, vale No sé qué hacer ahí No sé qué hacer Siempre decía Espameo el puto triángulo, tío Vale, estamos ahora en una racha positiva Yo, que no meta eso mi personaje me jode mucho No lo tendré muy elevado Pero, tío Que es que no te ha cubierto No te ha cubierto No tiene que ser tan difícil Bien Venga Vale Venga, si ganamos este partido Un 2-2 Todavía Todavía Que bien Que bien, Davis Que bien Uf Lebron ¿Qué es eso? Vale Demasiado pases pedidos Pues Tío, yo qué sé Si no sé lo que va a hacer Es si está ahí Me doy vueltas Pues yo qué quieres que le haga No cojo nada de rebote Si pasa en un tío Eso, ¿cómo se hace, tío? ¿Cómo lo hace el Lebron? ¿Me explicas? Obviamente no un triple Por favor Un triple nunca Ni solo, tío Ni solo meto un triple Mira, cámbiame Ya no quiero estar más En este partido No quiero estar más En este partido Cúbrele Es que Yo no quiero decir Que se ve venir Pero se veía venir Coño Que te iba a Picar ahí una Soy tonto Soy tonto No puedo enfrentarme Contra Contra De Ander Jordan No Parece que Estoy haciendo Que me Que me expulsen Tío Bueno, a ver Ganamos de 20 Si en 3 minutos Son capaces de remontarnos 20 Se merecen ganar La serie de entretene Si es que se queda Solo Siempre Entro yo solo Entro yo solo Entro yo solo Bien Venga Vamos allá 36-8 No está mal Pero podría ser mejor Bien, bien Ojo Pero 5 asistencias No está mal 5 asistencias En un partido Me lo han dado como Hostia ¿A dónde vas? Con tantas En tu vida has hecho tantas Es que ¿A dónde va? Le da exactamente Lo mismo Tío Entrar ahí A mí mira Mientras que la falle Está cerca Está cerca Está cerca Pero Lebron Eres Deplorable Defendiendo Eres malísimo Tío Yo no estoy diciendo que yo sea mejor Cuidado que yo soy peor que él Yo metí una Por favor 31% Cubierto Tómalo Tómalo Joder puto Tanto 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 Vale A ver si consigue ese 40 puntos Solo por redondear Menos mal que hemos ganado Porque si no Vale 2-2 Esto es como si hubiésemos ganado los dos en casa Y hubiésemos perdido estos dos Pero mejor Porque hemos ganado los dos últimos Podríamos estar Podríamos haber ganado ya No queremos eso Es demasiado fácil Si me pica La nariz Pues ahora la presión la tienen ellos Efectivamente Hombre en verdad Ah no pensaba que íbamos 0-2 Pero no íbamos 1-0 1-1 1-2 Y 2-2 Pero hemos remontado Hombre Nos han ganado seguido Pues ahora ganamos uno Guay Voy a subirme otra vez El de muelles en las piernas Porque la veo bastante Útil Vale Volvemos a Los Ángeles Volvemos a Los Ángeles Para el partido 5 Se está complicando Pero están quedando bien las finales Son todo feas las zapatillas O es mi cosa A mi me parecen feísimas Esas zapatillas Vale Hay que estar focused Desde el principio Hay que estar desde el principio Bien enfocado en ganar Las finales Si perdemos aquí Nos vamos a casa No he jugado Mis dos mejores partidos Cuando hemos perdido Pero ahora estamos en casa Venga Ganar el salto inicial Siempre es buena idea Significa buenas cosas Pero yo no gano ni uno No sé por qué no le gano Mido más que él Probablemente tenga Bien 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 defendido Davis Bien 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 Coño Tu cubrime de ese Ya no se la quiere picar Antes se la ha picado Es que no puede ser Que le dejen picarse Todos los triples Entiendo que yo no estoy jugando Muy bien No es Pero que le dejes picarse Triples Solo Bueno eso no está solo Toma Toma Tómalo Venga ahora es ir Venga ahora es ir Bien Bien Vale Venga Bien Bien No me da Mira como corro Se veía venir desde muy lejos Ese tapón tío Porque son impresionantemente buenos Vale, a ver, está bien, está bien Hemos sacado dos tiros libres de una jugada que era imposible Vale, ok Bien, bien Volvemos a la que solo meto yo, tío Es que me han llegado a traer los suplentes a joderlo Si pudiese estar todo el partido jugando Que no se la piqué, que no se la piqué Bien, Lebron Bien, bien Toma la Caruso Bien Estamos jugando de puta madre Estamos jugando de puta madre Pero todavía no estamos destacando Bien Joder chaval, como estamos defendiendo Ok, ok Estamos defendiendo Vamos Que no me lo creo ni yo Como estamos defendiendo Ahí bien Vale Si conseguimos poner a alguno de los dos en pitufo Este no Una tenían que meter Tío Que es que No entiendo, no entiendo Fíjatela Si es que no se por que le digo nada Bien Bien Entrao bien Entrao bien ahí Si me cambian ahora no estaría mal Pero no lo van a hacer Porque el entrenador es un genio Déjame salir con los suplentes Los titulares lo están haciendo bien Pues vamos Déjame salir con los suplentes Bueno Están los suplentes Están los suplentes Guay 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 Y en ellos también Excepto Irving Que no te la haga eh Que no te la haga No se la ha hecho Pero Bien Vale No Entrao Entra canasta tío Como odio cuando haces Bien Están fallando Están fallones Hay que aprovecharse ahora Bien Bien ese mate Asegurando No queremos bandejas tontas Bien Bien Pero que defensa es esto Bueno te dejo a ti la asistencia Y ya está Me das una asistencia Es que cabrón tío Con tres personas delante Está Está Gibson lesionado eh Cuidado con eso Es suplente Pero si lo suplente es uno está lesionado Por favor Por favor Por favor Como no se son Un tapón tío Como no es un tapón eso Eso no es flagrante Vale 11 y 19 75% Ah Pensaba que era de tiros de campo De verdad Para ya Para ya tío Venga Ahora que Ese no lo hace estapón eh Ojo que vamos ganando de De 20 eh Me gusta Me gusta A ver si consigo que en este partido No me expulse Aparte Aparte Bien Vale Bien No me falles tiros libres No me falles tiros libres Que luego Lo estamos mal Vale Was a man on a mission Parale 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 No te entra No te entra No te entra No entra No entra No entra Bien defendido Vale Bien No quiero que haga mates No le pase el balón Para que haga mates Yo para que meta los puntos Robito ahí eh Bien defendido Vale Está bien defendido Va Que bestia Cuatro Tres Dos No meterá Uff Uff digo Lo mete El cabrón Bueno 64% De tiro de campo eh Yo creo que está bastante bien eso Yo creo que está bastante Bastante pepino Estamos en la final Si es que no lo estamos No lo estamos valorando No te la pique No te la pique Ay Tiro clásico De Anthony Davis Que falla Mira quien digo Voy a ayudar Porque Caruso Es imposible Que defienda Durant Pero es que Joder Vaya dos jugadores Que tienen Tío I mean Ey look At that time He makes a Típico 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 Now here's Durant Following the miss By Che Durant Lines Irving Pass to Allen Takes it off the glass Allen's got six Típico Vale, joder, tío Me hace el tapón todavía el cabrón Vale, vamos ganando de 22 aún así, o sea Ya lo tienen que hacer bien Para ganarnos este partido O hacerlo nosotros tan mal Lo voy a meter Ay, si hubiera estado un poquito más atento a ese robo No creo que hubiese llegado, pero bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Irving? Deber Bien Vaya triplazo Vaya triplazo No suelo meter, pero cuando lo meto Lo meto Me duele el cuello, tío De tener aquí los cascos Pero es que si no tenemos en la oreja Vale, 35-62 48-76 Casi les ganamos de 30 Otro partido Que les pegamos paliza O nos pegan paliza a ellos O nos pegamos paliza a nosotros No existe un término medio No existe un... Mira, se decide con el tiro final No Aquí no existe eso Vale, vale, vale Cinco minutillos de cuarto Y vamos al... Al sexto partido Y espero que el último Porque no me apetecería jugar un séptimo partido contra estos Porque ahí sí que... Toma Tómalo Tómalo Vaya potencia Vaya potencia física, chaval Vaya potencia física No, 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 no Mío Uy, uy, uy Como corro Bien, vale, vale Vale, bien, bien, bien Bueno, 25 puntos A ver, es una mierda Pero bueno Es una mierda Para lo que estoy acostumbrado a meter No sé qué coño pasa ahí Es que he tirado muy poco en este partido Ahora que me di cuenta Me encanta como entra mi personaje por fuera Sin que nadie le tosa Ya, píratela A ver si tiene huevos Es que este tío Ya han puesto a los suplentones Tío, es que ya ni me cubre el de Andre Jordan Ya ni me cubre Está diciendo que pase la pisonadora Ojo, la primera, eh La primera en el cuarto cuarto Me estoy controlando Me estoy controlando Porque otra cosa no Es que entro como quiero, eh Yo hago un pase y entro Y hasta luego Hasta luego y no te he visto Les estamos ahora mismo comiendo la morada Esto para declararles este partido Nos va a venir perfecto No, vete Te la paso ¿Entro? Vale La doy así La doy así No necesito tocarla más Para meterlo Ves, ahora me podría cambiar Porque este es el típico momento En el que se lesionó de Rick Rose El típico Ya ganadísimo De hecho le ganamos de 40 puntos A mí me daré vergüenza eso Y me retiraría de la serie Y siguen fallando, tío Ay Uf Vale, vale, vale O sea, tío Cuando te ganan de 41 puntos Yo sé Te retiras o algo Este partido dice Bueno, ya está Hasta que hemos llegado Tío Cámbiame El entrenador Escucha Es impresionante Los suplentes Juegan mejor defensa Que los dos titulares Ay, me flipa Me venía arriba No vas a cambiar, tío Que no quiero seguir jugando Contra estos matados Es que son muy malos Mira, no vas a poder Ni contra Ni contra Bradley Tómalo Tómalo Es que no sé Ni quiénes son la mitad Boloch ¿Quién coño es este, tío? ¿Este sí es a quién es? O sea, ahí tenés el equipo Que no conozco No sé por qué Pero sabía que iba a estar ahí El rebote Así como Dennis Rodman Estudio Estudio donde van a A caer los rebotes A ver si los conseguimos Ganar de De 50 Es que soy el único titular Ahora mismo jugando, tío Entiendo que tengo más minutos Que nadie Probablemente No quería que me tiesen Va jodido Eso va jodido No saltes, hermano No saltes No saltes a eso Pues nada Hacerme estadísticas Fue total Tampoco voy a hacer mucho más El partido está ganadísimo Ya, chaval Tres a dos Tres a dos Tres a dos en las series Una insignia desbloqueada Que me pongo De finalización No sé No sé qué ponerme Vaya mierda Incentivos que pagan, tío Estoy en salón de la fama Y aún así No consigo una mierda De monedas Puede ser Puede ser Porque lo único que hago Es que me pasen La meto Doy asistencias poquísimas Consigo rebotes Pero Tampoco subirá mucho La La mierda es Implacable Esto Yo creo que va a ser esto Creo que esas dos Son las mejores Que puedo tener Último partido Espero Espero que sea el último partido Vaya calor que tengo, tío Pude ser por varias cosas Por la chaqueta que tengo Por la luz Abolear ciego O por el ordenador O una mezcla de todas Y me estoy asando Uff Último partido Podría ser Y espero que lo sea Si veo que no están pegando paliza Que me pulsen Y Bien, bien, bien Vaya pase que he hecho Bueno, eso Que me pulsen Y vamos al siguiente partido rápido Porque tampoco Tengo yo mucho más tiempo Que llevo ya Dos horas y media Directo antes Tómalo Donde ibas Bien, bien, bien No sé ni cómo he hecho eso, tío No sé ni cómo he hecho eso Que claro Si yo no cubro a Irving Lo mete Y si lo falla O sea, si le cubro Y lo falla Lo Lo mete De André Jordan Y lo mismo Lo ha pasado Anthony Davis Bien Ahí Ahora he pasado No quiero la falta Es que es un cabrón, tío Es que es un cabrón Igual que yo Soy igual de tonto Igual lo que tiene de cabrón Tío Tengo de tonto Parale, por favor Rondo, tío Aprende a defender Llevan muchos años En la liga Aprende a defender Vale, vale Menos mal que estabas ahí Davis Menos mal que estabas ahí 10-10, eh Esto no ha pasado En ninguna de las De los partidos Que hemos jugado antes Me mata, tío Cuando hacen un alley-oop Me mata Toma, yo no te hago alley-oop Pero te hago mates En tu puta cara Vale, vale, vale Levert Levert Nada Nada Gracias Otra vez Me suena ya el nombre Alma Marcela Gozu Sí, porque hice además Hice además lo mismo Un poquito más Exagerado Pero gracias Bueno, por el foro De todas maneras Si eres la misma persona Y si no Pues gracias también Estoy un poquito concentrado No lo metes, eh Si te te picas eso Y tú menos No me cambies ahora O sea, me cambias Cuando tengo el dominio Pero tú Estás mal de la cabeza Tío Bueno, vamos ganando Uy, que bien En mi vida hubiese dicho Que metí a ellos En mi vida hubiese dicho Que metí a ellos Bueno, ahora lo has defendido Un pelín mejor Un poquitito Bien Venga Vamos Vamos 30 y 96 Me hubiese gustado ganar En ¿Cómo se llama? En el estadio De los De los Lakers, tío El Staples Center Mi culpa Esa es mi culpa La cosa como sea Esa es mi culpa Me he distraído Y Y vamos Tío Pues lo toma Vale Me hubiese gustado ganar En el Staples Center Pero bueno Ganar aquí Pues no, está mal Si ganamos Ojo, es que me vengo Arribísimo No pasa lo mismo Soy un Boca En el primer partido Y he dicho Venga, que fácil Como sea así 4-0 y pa' casa Y aquí estamos Con un 3-2 Irving, no vas a entrar No vas a entrar No vas a entrar Te lo digo yo Lo de Lo de Intimidador Es una locura Insigne Si a buenas horas Me hace ese pase No Que mal Que mal Corre Corre Que rondo La velocidad Se te ha quedado Atrás Menos 3 De velocidad Tienes Menos 3 De 2 Vale Tómalo Guay Ese robo Ha sido la hostia Que bien Que bien Que bien he hecho Esa jugada Robo Y luego Tirito en verde Mira tío Me he tomado Puntos de visitante Que de local Yo vengo arriba En campos Ajenos Cuidado con Irving Cuidado con Irving Cuidado con Irving ¿Qué hago tío? Mira 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 Lebrón eras tú Eras tú No me has llevado Fíjate Solo pierden de 6 O sea que tampoco es tanto Bueno 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 Por detrás de la espalda Me vengo arriba ¿A dónde va Wade? Es que no entiendo A dónde vas No entiendo A dónde vas De 6 De 6 No pasa nada Bien Irving Fallando de esas Es como te quiero ver Fallando de esas Bien Bien Está complicado Este partido Solo 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 La ha dejado solo Pero la falla Menos mal Menos mal Uff Creo que tengo Una insignia Para eso Lo de paracaídas O algo así Salto en paracaídas Creo que es No sé Haberle hecho eso De tapón Era un poco complicado No te la pasa a ti Lebron Porque no No me gustas No me gustas Bien Waiters Enorme Por fin alguien Que mete triples O uno Aunque sea Ganamos de 11 Si seguimos aquí Si seguimos aquí Les vamos a reventar En este cuarto No 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 46-38 que haya metido eso Edwin en verde además, que no es un tiro que haya ahí rebotado un poco un verde, falta que mete eso vale, ganamos de 10 ganamos de 10 y llevo 22 puntos está de puta madre estoy saltando a todo el lado como un loco bien, la faltita, la faltita de Andre Jordan miremos las estadísticas la vivimos por las estadísticas ganamos de 11, hay que jugar las estadísticas hombre, hay que jugar a conseguir puntos, a conseguir esos rebotes que nos faltan para el doble doble error defensivo tío pero es que, y yo que le hago para defender eso tío y yo que le hago hoy va tienen que parar haciendo falta, no son capaces de parar de otra manera vale, vale, vale llevo un 83% de tiros libres es que casi que no te sale rentable mejorar los tiros libres porque un 83% está de puta madre bien Irving, bien, fallando eso para darme los rebotes claro, joder es que tú eres un buen compañero tío ojo, ojo el fade away ese tiro que me he tirado pensaba que me iba a hacer el tapón como ha venido ahí venía como una como un loco hacerme el puto tapón tío llevo más porcentaje de tiros de campo que de tiros libres y eso da un poquito de penita o al revés o es algo muy bueno cuidado eh, de 9 como se pongan un poquito serios aquí se lía vale ¿qué haces haciendo una falta tú, Rondo? no lo entiendo bien, bien vaya jugadita Lebron va a conseguir el cuarto anillo cuarto anillo en 7 intentos parece que va a mejorar su style eso no ha sido falta eso no ha sido falta vale, me cambian 54, 45 64, 53 ok ok, mantenemos bueno, no, de hecho mejoramos las matemáticas cuidado que se me van vale, 11 segundos y yo creo que me va a poder meter un tirito oh, ¿para qué me ha ganado? vale, vale, vale último cuarto último cuarto del posible último partido del seguramente último partido ahí me la va a jugar no sé si será el último el pelo súper raro me lo tengo que ir a cortar ya se me ve como todo raro se me ve como a 30 fps en vez de a 60 es que se va a picar si lo va a meter exactamente de 10 tampoco hay que hay que confiarse tiene que haber alguien solo ahí ¿lebron? ¿es tuyo? coño, tío lo primero lebron mete eso lo segundo ¿cómo coño no me llevo ese rebote? bien, vale ¿qué es eso? no me falles eso, tío como me tenga que arrepentir de haber fallado eso ni de coña me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo nervioso que bien que bien Howard se la he pasado porque me he picado la nariz que si no no te la paso en mi vida a Gudma joder 12 12 puntos 12 puntos si seguimos así esto está ganadísimo 4 minutos no es fácil rebotar 12 puntos en 4 minutos vale, 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 vale vamos, vamos vamos, vamos Lakers estamos jugando muy bien este partido estamos jugando muy bien este partido cabrón hago un mate un poquito Jordan ahí abriendo las piernas así abro yo las piernas parece que estoy posando con una foto de 20 de 2012 que tonto vale para adentro para abajo necesito un rebote más y 6 puntos más salta que real rebote tío me daba igual la pérdida así se oye las putas estadísticas joder cabrón vaya hostia me ha dado 70% de tiros libres no está mal es que le hacen el puto aclarado de Irving tío para que lo falles para que lo falles para eso te lo hacen bien 35 puntos 10 rebotes 5 asistencias partidazo partidazo en la final partidazo en el último partido de la final vale, vale es que ya no tienen opción ya no tienen opción levantamos los brazos somos campeones mal no está arriba esto es una traca es que mira ves ahí reside todo esos 12 puntos en los que los suplentes anotan más que los nets ya está ahí está todo me da igual hacerte falta Irving voy a quitar la banda del pelo te voy a quitar la cinta esa que me llevas en el pelo pero por qué me pones ahí bueno, sí un poquito lejos un poquito lejos como para meterlo por qué por qué tío no sé por qué he decidido hacer un pase espectacular que no me sale ni uno pero me venía arriba y ahora tengo otra pérdida ¿dónde está la falta tío? he saltado recto no sé por qué no sé por qué pensaba que me iban a sacar ya para todo el resto del partido la verdad ojo está bonito ya me río me río de los rivales quiero meter un triple de todas maneras uuuh 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 si tú te la picas yo me la voy a picar más se la siguen picando pero escucha me ha habido un tiempo muerto solo para para intentar meter los puntos solo para intentar meter es que si la saco yo va a estar complicado va a estar complicado ahí está el jugador del partido claro como no el puto amo ah vale que me han cambiado y supongo que será el nvb no pero que hace la de Hogwarts ni que hubiese jugado ni que hubiese jugado un tiempo es que mira 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 que bandejita mira que mates mira que mates mira que mates mira que bandejitas mira que mates mira que tiro mira que tiro cuándo has tirado seguido mira que mates Mira que mates Mira que mates Mira que tiro Mira que mate Mira que existente ¿Qué hace el parguelón? De Rondo levantando el trofeo Ah, no pensaba MVP de la final es Aquí las típicas fotos Rondo, vete de mis fotos, tío Vete de las fotos, Rondo Que lo único que has hecho es Jodernos Waiters, tú también La verdad es que nos ha jodido Un poquito bastante Aquí, bueno Estaba waiters ahí detrás como La verdad es que se lo curran Todo poco Ya he hecho antes lo de las finales Y creo que ahora hay una mierda De cinemática La que puedes conseguir aficionado Pero Podrían hacer algo más El primer momento que lo supe Pues siempre Ah, vale Pensaba que era Cuando pensaba yo Que iba a ser ya campeón Y digo pues Desde que empezó la temporada Bueno, escucha que es mi primer año Es mi primer año Y me está preguntando Como si llevase aquí 20 años en la liga ya Para mí hay mucho Que soy el puto amo Vivo por ello Vivo por silenciar haters 71-11 Es que escucha Vaya locura Vaya locura La tercera mejor temporada Creo Todo mi mierda tío El puto barrio Y ahora estoy que darle A la puta de que se spamearla aquí Para conseguir No sé cuántos aficionados La verdad Parece que estamos practicando El distanciamiento social Estamos Estamos todos separados unos de otros Coño, estoy en dos lados Estoy a la derecha Y estoy en el medio O el de la derecha No soy yo Y es un tío que se parece Demasiado a mí ¿Qué coño tío? El puto clon ¿Qué te pasa, puto niño Le escupo Toma un balón, chaval Aquí el que más se lo merece Soy yo MVP MVP de las finales No sé si he sido jugador defensivo del año Creo Creo que sí O rookie del año también Tómalo chaval Los cazas Hablo yo, eh Que no Lebron Ni Anthony Davis Que soy el rookie Con más huevos De la historia De la liga Toma mierda el discurso We're gonna be here again This exact same spot next June Repeat baby We're bringing it back home Repeat baby What it do baby MVP Erceño Con solo 27 puntos La verdad es que un poco robo este MVP, eh Yo no me lo merecía Yo creo que seguro que ha habido alguien Que se lo me ha merecido más que yo Rookie del año El señor Este sí que me lo merezco Sexto hombre Dennis Shrata Hostia, eh Si es que tiene 21 puntos Si es que tampoco está muy lejos de mí Jugar defensivo del año 10 rebotes 2 tapones 1 robo Jugador con mejor progresión Bam Adebayo Ok Entrenador del año Clarísimamente El de los Lakers Porque no podía ser otro Primer equipo de la NBA No está Lebron Obviamente De hecho no debería estar ni en el tercero Try Young Russell Westbrook Kevin Durant Jimmy Butler Nikola Jokic En el segundo En el tercero De Angelo Russell Damian Lillard Pascal Siakam Zion Williamson Y Joel Embiid Y Joel Embiid No está Lebron No está Anthony Davis Era justo lo que queríamos Primer equipo defensivo Paul George Benzimo Skagui Leonard Giannis Antetokounmpo Y yo Segundo Crew Holiday Victor Oladipo Anthony Davis Ay hijo de puto Está ahí Como me jode Robert Covington Rudy Gobert Primer equipo de rookies Ahí está el señor Yamoran Zion Williamson Ergie Barrett Y Brandon Clark Y el segundo Michael Porter Jr Kendrick Nunn Darius Garland Rui Hachimura Y Kobe White Uy He pasado algo Pero bueno No sé qué era Campeones de la NBA Uhuh Y esto Bueno esto ya lo haré yo Voy a convertirme En agente libre Anthony Davis Ha renovado además O sea que le van a Dar por el culo A los Lakers Seguramente Porque no quiero Volver a estar ahí Tampoco sé si jugaré Mucho más Pero oye A ver qué Qué equipos me quieren Todos ¿No? Entiendo yo Excepto uno que tenga Un pivot que sea la hostia ¿En qué? ¿En dónde no sería yo Jugador franquicia? Titular En Mavericks Porque tienen a Porzingis En los Sands ¿Y a quién tienen los Sands? En Filadelfia Porque tienen Sexto hombre Sexto hombre hermano Que tendrás a A Envid Pero tampoco te vengas arriba Los Timberwolves Tienen a Call of Duty Towns Los Nuggets Suplente principal Chaval O sea Suplente principal El MVP de la liga MVP de las finales Rookie del año Suplente principal Pero qué ha hecho tú Qué ha hecho tú Pivot Nada En fin Ya verá dónde me voy Putos warriors Como me quieren A un equipo que sea Malillo Querría yo Los Wizards A lo mejor Irme a un equipo Tómalo Que me paguen Bien Mil Me voy Me voy a los Clippers ¿Sabes? Un tocha Chaquete ¿No? Bueno ya veré Ya veré lo que hago Tío Estoy aquí Todo tirado Ay Voy a guardar El El mando este Tío Lo voy a dejar A alguien Porque ha sido Un poquillo largo El directo Llevo dos horas Cuarenta aquí Llevo Hoy cinco horas Estoy haciendo directo Me cago en la vida Pero nada tío Tío Como si hubiese aquí Si había alguien por aquí Que creo que sí De verdad Muchas gracias Por pasarte Te voy a saber Si he comentado algo Ha habido aquí Un tonto Que se ha llevado un van A mí no me cuesta nada Así que nada Gracias